Más de un centenar de escolares de quinto curso de primaria vivieron el pasado viernes de primera mano una repoblación de especies autóctonas en la celebración del Día del Árbol organizada por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Segorbe. De este modo aprendieron valores medioambientales y transmitieron su visión sobre el cuidado del entorno en el que vivimos. Con la ayuda de estudiantes del Departamento Agroforestal del IES Alto Palancia, de agentes forestales y de los representantes municipales, el alumnado plantaron 400 ejemplares de pinos y 400 de carrascas. La plantación se realizó en el sector 1 de Segorbe, detrás de la ciudad deportiva. Como detalle de la Concejalía de Medio Ambiente, por la participación e implicación, el concejal responsable, Luis Gil, entregó a los escolares camisetas y cantimploras. Tras ello disfrutaron de un almuerzo. El Día del Árbol cuenta asimismo con un concurso literario en el que participa el alumnado de los tres colegios para completar la actividad de concienciación. Estas acciones se realizan para enseñar a los menores la importancia de reutilizar, reciclar y utilizar menos plástico. Todo con el objetivo de cuidar la naturaleza porque gracias a ella vivimos en un entorno tan privilegiado. El alcalde Rafael Magdalena considera que la educación medioambiental debe impulsarse desde la infancia. Vivimos en un mundo contaminado y debemos revertir la situación, implicándonos todas las generaciones por la sostenibilidad. En el Ayuntamiento quieren dar ejemplo y por ello están apostando por las energías verdes y las acciones de concienciación en etapas escolares. Gracias. 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 Gracias.